Buen día chicos, bienvenidos. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. En matemáticas vamos a trabajar lo que son las conversiones de unidades métricas. Ya el día de ayer medimos algunos objetos pequeños y medianos y convertimos también lo que son algunas unidades de centímetros a milímetros, que fue algo muy sencillo. El día de hoy vamos a manejar estas unidades que utilizamos con mayor frecuencia, como es el kilómetro, el metro, el centímetro y el milímetro. ¿Recuerdas que el día de ayer te dije que era muy importante que te aprendieran los valores? Bueno, pues el día de hoy te los voy a volver a racimar porque esto nos va a servir como base para poder realizar las conversiones, ¿sí? Por ejemplo, convertir de una unidad a otra unidad. Es decir, un kilómetro, en un kilómetro nosotros encontramos mil metros, en un metro encontramos cien centímetros, en un metro tenemos mil milímetros y en un centímetro tenemos diez milímetros, ¿sí? ¿Cómo te puedes ir recordando también? Pues utilizando la regla, checando cada uno de los valores que muestra aquí y traemos un centímetro, diez milímetros, ¿sí? En un metro, mil milímetros o cien centímetros. Bueno, una vez que ya recuerdas todos estos valores, estos que son los que te debes de aprender de memoria, ya vas a poder realizar la siguiente actividad. Aquí le vamos a poner la siguiente indicación. Convertir, convertir las unidades de longitud. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las conversiones de unidades de longitud. Ya conoces las unidades que vamos a poder utilizar la pesoneta. Bueno, una vez que ya tienes esto, es importante observar, por ejemplo, el inciso A dice ocho kilómetros, lo quiero convertir a metros, es decir, esta cantidad. Si estoy aquí, voy a hacer uso de algunas operaciones, va a haber ocasiones de que vas a multiplicar o vas a dividir, dependiendo cómo sea la conversión. Por ejemplo, aquí te estoy diciendo ocho, que es esto. Ocho vale mil. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la operación? Pues vas a multiplicar ocho por mil. Y está fácil. Tres ceros coloco porque todo número multiplicado por cero me va a dar cero y uno por ocho es ocho. Por lo tanto, en ocho kilómetros tenemos ocho mil metros. ¿Ya viste que está muy fácil? Ok. Vamos con el inciso B. El inciso B dice que voy a convertir cuatro metros a centímetros. Nosotros ya sabemos que un metro tiene cien centímetros. Por lo tanto, voy a multiplicar aquí cuatro por cien. Algunos lo van a hacer mentalmente porque se les hace fácil lo que es el cálculo mental. Quien no puede hacer el cálculo mental, pues haga las operaciones. ¿De acuerdo? Ok. Cuatro por cien son cuatro cien. Quiere decir que hay cuatrocientos centímetros en cuatro metros. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Seguimos. Aquí nos está diciendo que son ocho punto cinco centímetros. Es decir, que tengo ocho centímetros con medio milímetro. ¿De acuerdo? Vamos a remarcar aquí el punto decimal para que no se confundan. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros ya sabemos también, ¿verdad? Que en un centímetro podemos encontrar diez milímetros. Lo hago mentalmente o hago el procedimiento. Ocho por diez, ya sabes que son ochenta. Puedes hacerlo de dos formas. Te explico las dos. Puedes multiplicar primero el entero. Ocho por diez es igual a ochenta. El punto cinco significa o hace referencia que son cinco milímetros. Más cinco es igual a ochenta y cinco. De esta forma lo puedo hacer. Pero si no quieres hacerlo de esta forma, usa la multiplicación de forma general. Pones aquí ocho punto cinco por diez. Hace el procedimiento. Pero por toda la cantidad me va a dar cero. Y el uno por cinco me va a dar cinco. Uno por ocho me va a dar ocho. Coloco el punto decimal. ¿Cuántos espacios voy a recorrer? Como tengo un cero, aquí voy a colocar el punto decimal. Y ahí está. Si te das cuenta, ambas cantidades son las mismas. ¿Por qué? Porque me está diciendo que son ochenta y cinco y ochenta y cinco. ¿Por qué no coloca el cero? Porque aquí el cero pues no tiene ningún valor. Entonces, por lo tanto, aquí es ochenta y cinco milímetros. ¿Quedó claro? Acuérdense que después del punto cinco son los milímetros que hay. Por ejemplo, si te dice uno punto tres, son un entero, o sea, un centímetro con tres milímetros. Si te dice cuarenta y seis punto nueve, quiere decir que son cuarenta y seis centímetros con nueve milímetros. Después del punto decimal, cuando estamos utilizando las unidades métricas, hace referencia a los milímetros. ¿Vale? Ok. Pasamos al inciso B. Ahí está invertida la operación. Es decir, me está dando ahora el total de metros. Veintisiete mil metros, que es esta cantidad. Aquí es lo contrario de. Ahí ya no va a ser multiplicación porque me está dando este dato. Y el que falta es este. ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, si nosotros ya sabemos que en un kilómetro tenemos mil metros, la operación que vamos a hacer es una división. Es decir, vas a colocar veintisiete mil entre mil. ¿Sí? Vas a decir, no, pues es que son muchos números y no puedo. Claro que puedes. Estos terceros serían esta parte. Son cuatro cifras. Vas a ocupar estas cuatro. Y dices así. Tabla del uno que me de dos, pues es dos. Entonces aquí vas a colocar el dos. Dos por cero. Ya sabes que cero, cero y dos por cero te da cero. Para llegar al siete te faltan siete. Dos por una son dos. Para el dos son cero. Hasta aquí tienes setecientos. Pero, ¿qué haces? Bajas el siguiente cero, que es este, y vuelves a empezar. ¿Cuántas veces cabe el mil en el siete mil? Pues cabe siete veces. O bien tabla del uno que me de siete, es siete. Y siete por mil me va a dar siete mil, por lo tanto aquí son cero. ¿Cuál es mi resultado aquí? Es este. Veintisiete kilómetros. ¿De acuerdo? Por eso es importante que te aprendas este procedimiento para que se te haga más fuerte. Ahora bien, tenemos diez centímetros, lo vamos a convertir en milímetros. Aquí está. Esta la tenemos de forma equitativa, o sea, igual. Aquí tenemos. En un centímetro nosotros tenemos diez. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a colocar diez por diez. Es igual a cien. Y estos cien los voy a poner aquí. ¿Sí? Bienvenido. Vamos con el siguiente. Aquí nos está diciendo doce kilómetros. En doce kilómetros, ¿cuántos metros hay? Pues sucede lo mismo. Vamos a hacer la multiplicación, porque el primer dato que me da es este. Y multiplico doce por mil. ¿Cuánto es? Doce mil. Y este dato lo pongo aquí. ¿Sí? Algunos utilizando estrategias no van a hacer uso de la división como lo marca aquí. Porque aquí, por ejemplo, me está diciendo en el inciso G, treinta y cinco mil metros. Volvemos a caer en este mismo ejercicio. Treinta y cinco mil metros. Hay que convertirlo a kilómetros. que es este. Uno va a utilizar en la estrategia. Treinta y cinco mil entre mil, pues me va a dar treinta y cinco. ¿Sí? De forma mental. ¿Quieres saber si es cierto? Multiplicas treinta y cinco por mil. Si te da esta cantidad, estás en lo correcto. ¿De acuerdo? Y ahí está su siguiente operación. Vamos con la última. Nos está diciendo doce punto cinco centímetros cuartos milímetros. Tenemos, es decir, tenemos aquí doce centímetros con cinco milímetros. ¿Cómo le vamos a hacer? Una, pues después recorrer el punto decimal, como lo marca aquí. O bien, multiplicas aquí, doce punto cinco por diez. Ya multiplicas, me da ciento veinticinco. Y el cero. Aquí está. Recorre el punto decimal, ¿cuántos espacios? Solamente uno porque tenemos el múltiplo de diez. Y queda aquí. ¿Sí? Es decir, ciento veinticinco. ¿Te parece difícil de esta forma? Usas primero el entero y dices doce por diez es igual a ciento veinte. Ahora, ciento veinte más cinco es igual a ciento veinticinco. Y es el dato que te arroja aquí. ¿Ya te diste cuenta que es muy fácil? Bueno, como estos ejercicios que te expliqué ahorita, son los mismos que tú vas a trabajar en tu libreta. Puedes copiar los ejemplos para que a ti se te haga más fácil realizar cada una de las operaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, escribe con letra muy clara y subes tu trabajo al término de tu actividad. Y nos vemos más tarde. Bye.